Buenos días familia, buenas a mediodía, buenas tardes, estoy haciéndome unos plátanos aquí fritos porque eso es lo que me dio gana ahora de comer, unos platanitos bien fritos es que fíjense que ayer compré unos plátanos o sea una sobrina va allá a Los Ángeles a comprar plátanos porque el plátano de Los Ángeles allá sale bastante bueno entonces los que venden aquí como que no, como que no están, están todos duros todos, sale muy mal pues el plátano, no está muy bien, muy bien madurito y este sí miren los que venden aquí están todos mayugados, todos mal remadurados no salen buenos, entonces pues compré, ella va a comprar allá para vender y le compré los dalos plátanos a nueve por trece dólares nueve plátanos por trece dólares, miren estos ya están listos para comer así es que ayer fui a comprarle a ella y pues le pagué trece dólares por nueve plátanos y el hijo allá se hizo unos sándwiches, ahí está comiendo y pues yo a mí me dio ganas de hacer, de freír los plátanos a ustedes yo no importa, yo me los puedo comer en la mediodía, en la mañana, en la mediodía, en la tarde de la hora que a uno le dé la gana de, como les diría, que siente uno la gana de tener frántanos pues entonces aquí tengo la crema, una de las cremas que me traje de allá de mi país aquí tengo el bote este, yo pues de estos botecitos utilizo, compro, los compro allá para meter lo que es este la libra de, o la bolsa de crema, miren apenas sacándola aquí del recipiente estoy no lo había tocado esta crema, esta es la última allá que me queda miren como, como bien, aquí viene bien este, protegida porque estos, estos plásticos son bien duraderos, aguantan bastante los corrazos que les dan allá en la, en la, cuando tiran las, las, estas, las, las maletas, ven que solo las tiran entonces, pues este, yo siempre pongo la, lo que es, la crema en esos recipientes aquí es que yo le voy a echar crema a mis plátanos, eso es lo que voy a comer ahora ustedes miren, plátano con coco, voy a abrir la bolsa porque esta viene, miren esta, como ha estado en la refrigeradora, esta así este, bastante con este, durita, esta crema es buena, fíjense esta crema es, crema orgánica, y entonces miren en la refri ya ha estado ahí, por eso está así como bastante durita, así es que ahorita la voy a abrir y le voy a, le voy a poner a mi plato un poquito, fíjense de que me fui a la tienda ayer a comprar unas frutas, miren que encontré guayaba, miren, encontré guayaba, vieran que rico huele esta guayaba, ya la provee, esta bastante dulce, nada de ácida, esta bastante dulce y la compre porque quiero agarrar lo que es, este, la semillita y sembrarla, a ver si me nace la arbolita, bueno la vez pasada hice así, me nacieron unos arbolitos de guayaba, pero fíjense que como fue la época ya que ya venía el frío, pues no los pude salvar, así es que vamos a probar ahora, así es que ahí tengo el agua allá y me compré unos grandes mangos ustedes, allá fui al ex product, es una tienda orgánica, miren los grandes mangos que me compré ustedes para ser frescos, fíjense, y aquí tengo mis melocotones, miren los de mi árbol de acá, así es que me fui a traer esas frutas, también me traje una piña de allá de esa, de esa market, que es, que es, es product, miren aquí tengo la piña también ya está lista para hacerla fresco, miren, voy a ver si no está ácida, si no me sale muy ácida, voy a comérmela así nomás, pero si está un poquito ácida, pues la voy a hacer en fresco, y me traje el producto ustedes, aquí está, también de esa tienda de ex product, y pues todo eso me traje ustedes, así es que me traje también otros, otros guineos, aquí los tengo, estos los había comprado ya, ya los tenía, miren, me traje también otros guineos de ahí, de esa tienda ex product, así es que miren, me traje varias frutas de allí, porque hay que comer frutas bastante, pues entonces miren, ya están mis plátanos, aquí salió ya el último, miren, un plátano, es este, solo yo me lo voy a comer, a mí me encantan los plátanos, miren ahí está, le voy a abrir aquí a lo que es la, la, la bolsa esta de, de la crema, y le voy a poner aquí, a mi platito, miren aquí lo tengo ya listo, con los plátanos fritos, le voy a poner aquí una cantidad más o menos, aquí, a un ladito, me iba a poner así encima, pero mejor no, así mejor lo voy a poner en una esquinita del plato, la voy a volver a meter acá, a mi recipiente, porque, este, no quiero que se me, la tapo, no quiero que se me quede así ahí, sin nada, sin protección en el refrigerador, así es que aquí está ya mi crema, con plátanos, voy a dejar unos poquitos frijoles, que me sobraron, me sobraron unos poquitos frijoles del otro día, miren, frijoles, frijoles blancos ustedes, ya están, estos ya están calientes, los acabo de calentar, así es que esto es lo que voy a comer a durar, ustedes, miren, ahí están, los frijolitos fritos, desechitos, diría yo, así es que, bueno, eso voy a comer, familia, ahí está, miren, mi comida, la crema, traída del salvador, frijolitos blancos, y unos plátanos, voy a esperar a que se me afríe un poquito, porque esto está súper, súper caliente, así es que así está todo por acá, pues miren, aquí tengo el recibo de la tienda, donde fui a comprarla, que les digo que es una tienda orgánica, es Product, así se llama, miren, aquí está, me salieron 33 dólares, es lo que gasté ayer ustedes, de esa compra de esas dos frutas que agarré, pues fíjense de que ya prácticamente tengo las sillas tapizadas, ya solo me queda una, una silla por, por terminar, por tapizarla, ya prácticamente solo una, ay, miren, como cuesta andar tapizando lo que es este, las sillas, pero pues hoy la voy a cuidar mejor, la voy a ir a poner al garaje, solo me queda esta silla por, por tapizarla, pues ya tapice cinco, así es que, no hombre, sí cuesta, así es que, ahí están ya las sillas, esta es la única que me va quedando, entonces familia se cuidan, estamos pendientes otro día más, yo voy a comer, voy a comer, ahí tengo mi, mi desayuno, platanitos fritos, miren, con crema traída del Salvador, crema prácticamente orgánica, con unos frijolitos, y el hijo se hizo uno su sándwich con jamón, y los perritos allá, miren, se están asoleando, ay, hasta el Snodin, yo creo que el Snodin dice, mira ustedes, porque como es bien chele, y en el sol se ha acostado de loquito, y no se ve, yo creo que no se distingue, los demás están, la, 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 la pler está aquí, miren, aquí está la pler, en la esquinita, y la Ibi yo creo que se ha metido a la casita, a, a dormir, esta, a esta hora duermen esos perritos ustedes, así son ellos, a esta hora, así es que, bueno, los de mis familias se cuidan, yo ya terminé aquí, así es que estamos pendientes otro día más, ahí estamos, hasta luego, bye.